¿Qué es el Comité de Artesanía y Orfebrería? A quien les brinda servicios y los representa como gremio a empresas como nosotros, los que somos exportadores o también importadores. Somos empresas que tenemos un mismo objetivo, que es trascender fuera del Perú y exportar nuestros productos y llevar el nombre del Perú a todo el mundo. ¿Qué es el Comité de Artesanía y Orfebrería? ADEX en el Fund Marketing 2016 tenemos un stand donde cinco empresas que somos socias de ADEX estamos exhibiendo regalos corporativos hechos a mano, es decir, artesanía peruana. Al ser exportadores, hace muchos años tenemos la experiencia y la capacidad de poder producir al por mayor en cantidad y de poder ofrecer precios al por mayor también, que son una de las variables que exigen hoy en día el mercado de los regalos empresariales y del merchandising corporativo. Al tratarse también de ser una producción totalmente artesanal, el producto tiene la ventaja de ser 100% customizable o personalizable. Y es por eso que estamos aquí. Y ahí pueden ver una foto de nuestro stand, que estamos frente al Salón Chimú y donde están las cinco empresas presentando sus productos. Bueno, les voy a hablar un poco, un background de lo que es la artesanía en el Perú, para que sepan cuál es la realidad de ella. La artesanía peruana es una de las más variables del mundo debido a su diversidad en líneas y técnicas de producción y que se encuentran a lo largo de todo el país. Prácticamente todas las regiones del Perú producen artesanía. Su pasado, su estilo, su colorido y la multiplicidad de funciones hacen de ella una actividad fundamental no solamente para la identificación o configuración de nuestra identidad, sino también en la supervivencia de muchas familias y hasta de pueblos enteros. Ahí en la diapositiva menciono a Sargua y Quino en Ayacucho, pero también podemos hablar de Chulucanas y Catacaus en Piura, de Yarinacocha en Pucalpa, hay pueblos en Ayacucho, en Cusco, en Puno, que también viven de la artesanía en su totalidad. Entre los distintos oficios artesanales podemos hablar de los más representativos, como los tejidos o la representación que se da en los mates burilados, el colorido de los retablos ayacuchanos, la belleza de las piezas en oro y plata que se producen en el Perú a través de la orfebrería, la cerámica, el barroquismo que se puede encontrar en la talla de madera, o la talla fina que se puede encontrar también en los productos hechos en piedra y huamanga. Nuestra artesanía es muy variada, muy rica y muy importante debido a que hubo una fusión entre las culturas prehispánicas y la llegada de los españoles. Esa fusión de culturas, de materiales, de conocimientos o de técnicas de producción crearon o originaron lo que hoy en día es la artesanía del Perú. ¿Por qué es importante la artesanía peruana? Primero porque permite expresar a través del arte la creatividad popular y la identidad del Perú. Para muchas personas es una actividad complementaria que le genera ingresos adicionales, sobre todo a los que se dedican a la agricultura. Y bueno, también constituye una alternativa muy importante de empleo en zonas rurales y en zonas urbanas marginales del país. Introduce también a... Incorpora a la mujer y a los jóvenes a las actividades productivas. En el Perú existen cerca de dos millones de personas que se dedican a la artesanía y cerca de 100.000 talleres artesanales. La artesanía peruana de exportación hoy en día se vende en muchos países. Dentro de lo que llamamos producción artesanal, existe una amplia red de empresas exportadoras y de artesanos que se encargan de llevar la artesanía de Perú a distintos países y exhibirla ya en Europa, en Asia, en Europa... En Estados Unidos, perdón. La artesanía de hoy se vende en los cinco continentes con estándares internacionales de calidad, de producción, de empaque, de diseño. Y bueno, es una manera de darle valor agregado a nuestros recursos naturales que a través de su exportación logramos darle valor agregado a los minerales, a la lana de alpaca, a la cerámica, a la arcilla. En la foto pueden ver ejemplos de artesanía peruana que se vende en otros países y que cuando uno las ve, de repente no se da cuenta que son hechas aquí en el Perú. ¿Quiénes importan artesanía peruana? Importan distribuidores de artículos decorativos y de regalos, cadenas de tiendas de decoración, marcas reconocidas internacionalmente, hoteles, restaurantes, tiendas online, pero también importan empresas, diferentes empresas que buscan regalar regalos corporativos diferentes, poco comunes a los que se encuentran hoy en día en el mercado. Ahí les tengo unas fotos donde les puedo dar ejemplos. La primera foto es unas cerámicas de chulucanas que se venden a través de internet en Estados Unidos. En la segunda foto, el espejo del baño de una habitación de un hotel en Estados Unidos es peruano. En la tercera foto hay cojines, mantas y alfombras que se exhiben en una cadena de tiendas en todo el mundo. Y la última foto es un cofre en vidrio pintado que una cadena de chocolatería lo utiliza para vender sus chocolates y sus dulces. La artesanía peruana ha exportado el año pasado 56 millones de dólares. Ha habido una disminución del 12% aproximadamente y eso se ve afectado también por la realidad de las exportaciones peruanas. Los productos textiles son los que más se exportan, como pueden ver en el cuadro, pero existen todo tipo de productos, ya sean textiles como también productos de decoración. El país que más importa artesanía peruana es Estados Unidos con 46%. Y bueno, como ven, se exporta a todo el mundo prácticamente. Solo Estados Unidos importó 26 millones de dólares el año pasado en artesanía peruana. En lo que es orfebrería, si bien ha aumentado ligeramente las exportaciones, el año pasado se cerró con un poco más de 81 millones de dólares de exportación. También es una actividad importante para la exportación de los productos hechos a mano. Y Estados Unidos sigue siendo uno de los principales importadores. ¿Por qué regalar artesanía? Primero, porque se promueve la identidad del Perú. Segundo, porque regalando artesanía, las empresas refuerzan su imagen de que son una empresa con conciencia social y que contribuyen al bienestar de nuestra comunidad. Cada regalo toca la vida de los artesanos y los inserta a una economía diferente y positiva. Y a través de mejorar sus ingresos de dinero, también por consecuencia mejoran su calidad de vida. Hacer un producto hecho a mano es totalmente personalizable, como les dije. Y bueno, ustedes saben que en el marketing, el storytelling funciona para conectar al público y para generar mucho engagement. Entonces, cada producto artesanal tiene una historia de contar y solamente hay que acompañar el producto, el regalo, con una reseña, con una explicación del origen del producto, cómo está hecho. Actualmente, se valora mucho más en el mundo, y aquí en el Perú también, los productos hechos a mano que los productos hechos industrialmente. Y en muchos casos, los productos que ofrecemos las empresas que estamos exponiendo aquí, son productos exclusivos que nadie tiene porque se desarrollan para el mercado internacional. Ventajas de trabajar con una empresa exportadora es que nosotros tenemos el know-how sólido en los que son estándares de la industria del retail a nivel del mundo. Tenemos capacidad de producción en volumen y en serie, como les mencioné antes, y también contamos con precios al por mayor. Estamos en la capacidad de desarrollar muestras o prototipos si es que la empresa requiere algo especial o un trabajo más detallado en cuanto al diseño o la construcción del producto. También tenemos respaldo financiero para aceptar cualquier, o adaptarnos a distintos términos de pago. Y tenemos conocimiento en empaques de portación, de protección, que soporten el manipuleo de empresas de envíos como courier, ya que hay muchas empresas que requieren regalos corporativos que se envíen al exterior. Tenemos conocimientos de tendencias, técnicas de producción y diseño, que eso nos permite estar vigentes en el mercado internacional y eso es algo que queremos poner a disposición de las empresas que buscan regalos corporativos diferentes. Y bueno, también contamos con tiempos razonables de producción, todo depende del tipo de producto, del tamaño del proyecto. Pueden ser 15, 30, 60 días, 90 días. Algunas empresas que ya han comprado artesanía, que ya han regalado artesanía peruana, pueden ver ahí, entre las más importantes están Coca-Cola, supermercados peruanos, LAN, ADEX como institución también apoya a sus asociados y compra regalos corporativos hechos a mano. Bueno, entre otras. Quiero contarles casos de éxito de las empresas que estamos participando. La empresa Alpa, por ejemplo, el año pasado atendió al cliente de apoyo, opinión y mercado y les vendió 1.500 piezas de cerámica, como las que ven en la foto, que se llaman Círculo de la Amistad. El tiempo de producción fue de dos meses y el costo de la pieza al por mayor fue de 17 dólares. La empresa Alpa también trabajó esa caja como la presentación, como el empaque del regalo. Es una caja en cartón cuarrugado con la línea gráfica del logo del cliente. La empresa Pizca, la marca Pizca, por ejemplo, el año pasado también trabajó con la agencia Fahrenheit. Ellos a su vez le presentaron a su cuenta de supermercados peruanos, especialmente para Vivanda, la propuesta que nosotros les dimos, que fue de unos aros de servilleta en madera pintados a mano. Ellos mandaron a fabricar 18.000 aros de servilleta en madera pintada, en una presentación de 3.000, eran 3.000 sets de 6 aros. El tiempo de producción fue de dos meses y medio y se trabajó con aproximadamente 10 talleres distribuidos en distintas partes de Lima. Ahí ven la foto de detalles de la producción y cómo Vivanda se lo mandaba a sus clientes. La empresa Rafa, que es una empresa que produce textiles en alpaca, ellos han tenido una experiencia de regalos corporativos con el Japón, con la empresa Royal Reception, y ellos produjeron 500 bufantes y 50 chompas, que eran todas tejidas a mano, acabados a mano, y que le anexaban una placa de metal corporativa. El tiempo de producción de las 650 piezas fue de un mes y medio. La empresa Raymisa, por ejemplo, hace algunos años tuvo una experiencia bien interesante con Coca-Cola. Coca-Cola tiene la particularidad de hacer regalos internos. Cuando hablo de regalos internos, es de no solamente regalarle a sus trabajadores en Perú, sino regalarle a las distintas Coca-Colas que hay en el mundo, a las distintas empresas que manejan Coca-Cola en otras partes del mundo, y desarrollaron todo un mix y una colección de regalos corporativos que involucraban vidrio pintado, retablos ayacuchanos, mates burilados, cerámica pintada, chulucanas, también algo de textiles. Y como pueden ver, ahí está el resultado de ese trabajo que se hizo hace algunos años, donde se produjeron alrededor de 400 unidades por cada modelo. Estamos hablando de probablemente unas 2.500 a 3.000 piezas. Y el tiempo de producción fue de 45 días. Y para terminar, la empresa Rocío Silver, que es una de nuestras asociadas en el comité de orfebrería y joyería, trabajó con la naviera noruega Uklund Companies, y produjo 470 piezas en plata, y piezas también con baño de plata, como pueden ver ahí. Y el tiempo de producción de las casi 500 piezas fue de 12 semanas. Es que hemos querido transmitirles a ustedes el potencial que tienen los productos hechos a mano. No solo en la apariencia del producto, sino en todo lo que hay detrás. Hay una historia que contar en cada técnica de producción. Y lo importante es que nosotros, al ser exportadores, pues estamos en la capacidad de poder atender cualquier tamaño de necesidad. Ya sean 20 regalos, como 100, 200, 500, 1.000, 3.000. Todo depende de la idea inicial y de los requerimientos del cliente, y del trabajo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, gustosos de respondérselas. Bueno, ADEX como gremio existe desde el año 1973. ADEX trabaja con empresas de todos los sectores en los que exportan, agroindustriales, metalmecánicas, y bueno, existe el comité de artesanía y de joyería y de ofrecería, como se los mencioné. ADEX, por ejemplo, ahora nos apoya con la subvención del STAN. Quien les habla, oye, yo soy el vicepresidente del comité de artesanía y lo que hacemos el presidente y yo como vicepresidente es buscar proyectos, buscar nuevas iniciativas que promuevan la exportación y también que promuevan el tema de la exportación hacia adentro. Porque hoy en día el mercado peruano cada vez está tan exigente o más como el mercado internacional. Entonces, muchas personas no nos conocen a nosotros porque nosotros nos dedicamos a exportar y nosotros también podemos atender y poderles dar la oportunidad de poder regalar un producto innovativo, distinto, con diseño y que apoya la producción peruana. No, ADEX es una, es un... No, somos el comité de artesanía de joyería y orfebrería y cada comité está conformado por distintas empresas exportadoras. Bueno, es cuestión de entrar a la página web de ADEX o podría acercarse al stand que tenemos en frente al Salón Chimú. Ahí hay un módulo de ADEX también donde ofrece información no solamente de la Escuela de Comercio Exterior sino también de la parte gremial. Gracias.